He intentado ser cuidadosa, pero... No, mi amor. Los dos nos hemos preocupado de no hacerla sentir reemplazada. Yo creo que se enamoró y por eso está actuando así. No debe enamorarse a su edad. Amor, por favor, no sea celoso. Además, no creo que sea eso. Entonces debemos ser claros. Hablemos con ella. Tiene que saber que no nos vamos a enojar por un microscopio. Sería peor. Tenemos que dejar que ella nos cuente. Si no, vamos a quebrar su confianza con su profesor y nosotros. Ella no debe saber que nos enteramos de lo que pasó. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ella no lo dice. ¿Qué haces aquí a esta hora, Ruquille? ¿Qué haces tú? ¿Terminó tu programa? No sigas con eso, mi amor. ¿Qué programa? ¿Cómo esperas que lo veas si estás así? Ruquille. ¿Qué pasa? Preguntaré algo, pero no te enojes.